... Una sopa de plástico procedente de Argelia... ...alcanzó la semana pasada a la Costa Balear... ...penetrando en las reservas naturales de Esvedrá... ...en la isla de Ibiza y Cabrera, en Mallorca... ...con un impacto ambiental de consecuencias impredecibles... ...el fenómeno se produce prácticamente cada verano... ...por causa de los vientos del sur y sureste... ...que arrastran hasta nuestras costas... ...la basura de las playas de este país del norte de África... ...considerado uno de los principales responsables... ...de la contaminación de nuestros océanos. Su prácticamente inexistente gestión de residuos... ...convierte las playas en un vertedero... ...con consecuencias fatales para el medio ambiente... ...de los países de su entorno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!